Muchas gracias, señor Presidente, y con la venia de la Asamblea. Pórtense bien. Por favor, se los suplico. Vienen tiempos difíciles. Eso les dijo el gobernador Duarte a los periodistas en 2010. Vienen tiempos difíciles. Pórtense bien. Esta frase o amenaza, si ustedes la quieren ver así, me hace recordar lo que hace ya algunos años el periódico El Diario de Juárez contestaba al Estado cuando en Chihuahua, mi estado natal, la violencia contra los periodistas era brutal. Decía El Diario de Juárez y sus periodistas, queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar para saber a qué atenernos, para saber si vivimos o morimos, pero siempre en el ejercicio del periodismo. Aparentemente Veracruz, el Estado sin ley, como lo consignaba la revista Proceso, hoy no sabe dar respuesta a lo que se presume fue el resultado del hostigamiento que hizo público Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el viernes pasado en el Distrito Federal. Hoy le dicen el caso de la Narvarte. Aparentemente buscan culpables de robo y otras cosas que puedan escudar y proteger lo que Rubén venía, no solamente él, sino otra de las víctimas de este asesinato, denunciando, el hostigamiento por el ejercicio del periodismo. Espinosa fue el periodista número 14 asesinado en Veracruz en los últimos años. Pero Veracruz no es el único problema en este país. Según The Freedom House, las libertades políticas como la de prensa se han reducido considerablemente en los últimos tres años en este país, la labor del libre periodismo siempre ha causado incomodidad porque la tendencia del gobierno autoritario que a eso se tiende es a callar. Antes, en los 60 y 70, perseguidos políticos y hostigados. Hoy, a callados con medios institucionales como el de Carmen Aristegui o con medios violentos que tratan de ser escudados y convertidos en una historia de violencia y de crimen. Sin embargo, la intimidación a los periodistas ha generado desde autocensura hasta la privación de la vida. Como ya se decía en esta tribuna, somos nosotros en México el sexto lugar a nivel mundial con homicidios contra periodistas. El primer lugar, Siria. El segundo lugar, los territorios palestinos. Y compartimos el deshonroso sexto lugar solamente junto con Afganistán. Aunque yo haría una reflexión que hacía el senador Barlet de quién en las zonas de guerra realmente está matando a todos estos periodistas. Si en Afganistán y en Siria son los mismos que viven ahí o son los ataques aéreos de quienes participan de estas guerras, específicamente Estados Unidos. La reflexión que debemos de hacer aquí en lugar de repartir culpas entonces es decir que cuando se ataca a un periodista se violentan en realidad derechos colectivos, compañeras y compañeros legisladores. No solamente como el de la libertad de expresión que es demasiado evidente, sino el derecho a la información que tenemos todos nosotros. Yo vuelvo a citar al diario de Juárez. ¿Qué quieren que publiquemos? ¿Qué quieren que digamos para proteger nuestras vidas? Es decir, el periodismo libre y la garantía del mismo es en realidad la protección de una tarea pública que viene a proteger el derecho de la información libre, objetiva y plural que tenemos todos los ciudadanos. Según la organización, artículo 19, del 2000 al 2015 han sido asesinados más de 75 periodistas. Es entonces Veracruz la entidad de la que huyó Rubén Espinosa, donde ha habido 15 homicidios de los que vale también la pena hablar hoy. Porque en efecto no es nuestro papel señalar sin tener pruebas, pero sí es nuestro papel exigir que se investigue, que se investigue en serio, aunque el culpable sea el Estado, como en el caso de los 43, a fin de conocer quiénes son los responsables de los ataques contra estos periodistas. Pero recordemos, recordemos en 2012 a la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, que apareció asesinada en su casa en Jalapa. El 5 de febrero, el Te Queremos Vivo Goyo asesinaron al reportero Gregorio Jiménez de la Cruz en Coatzacoalcos. Su muerte generó un apoyo generalizado en redes sociales, no solamente porque quedó en evidencia que se les pagaba entre 25 y 29 pesos por el ejercicio valiente del periodismo que hacían, sino porque Goyo era el ejemplo claro de una vida entregada al periodismo a pesar de la miseria económica que esto representaba. Veracruz es pues la entidad donde los esfuerzos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la PGR y los organismos internacionales, son evidentemente insuficientes en la erradicación de la violencia que sufren día a día los periodistas. Sin embargo, el asesinato de Rubén Espinosa ha generado una gran indignación y ha quedado en evidencia la intimidación debido a su labor. Rubén Espinosa, que ya había sido golpeado en 2013 en la Plaza Lerdo y que además había sido y había declarado junto con otra de las asesinadas en la Casa de la Narvarte que habían sido víctimas de hostigamiento. Yo cerraré diciendo, señor presidente, que en efecto no vale dar discursos ni rimbombantes, ni de gritos, ni de acusaciones. No vale dar declaraciones, crear comisiones especiales si el Estado mexicano no cumple y nosotros somos parte del Estado mexicano. Pero la realidad es que la Comisión Permanente ya hemos aprobado diversos puntos de acuerdo en defensa de periodistas y activistas sociales y la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es nuestro papel en la defensa de los periodistas y aquellos que quieren ejercer la libertad de expresión y tutelar una tarea pública como el periodismo desde esta Comisión Permanente, desde el Senado y la Cámara de Diputados? Es verdad que nuestra sociedad es víctima de violencia institucional y del crimen organizado, pero la realidad es que no podemos simplemente acostumbrarnos a la violencia. Entonces, perderíamos la naturaleza de asombro y perderíamos nuestra naturaleza humana y nuestra capacidad entonces de representar. Es urgente sí detener la ola de biología que tienen los periodistas y resolver cada uno de los casos, pero también es importante hacerse una pregunta, ¿qué está haciendo la Fiscalía Especial que deben encargarse de estos temas?, ¿cuáles son los resultados que está teniendo?, ¿qué impacto está teniendo en la autocensura y en el ejercicio del periodismo un asesinato como el de la Narvarte? Entonces, pues, Yesenia, Nadia, Rubén, Simone y Alejandra merecían vivir, pero hoy, frente a la realidad, lo menos que debemos decir es que merecen justicia. Y como consecuencia, y termino, señor presidente, pedimos no solamente que la PGR atraiga este caso, sino que lleve a cabo una investigación seria, caiga quien caiga, no solamente sobre el caso del multihomicidio, sino de las condiciones para prevenir más muertes de nuestros periodistas. Compañeras y compañeros legisladores, no podemos permitir que la era del obscurantismo y la guerra sucia vuelvan a permear la vida de los mexicanos, que queremos consolidar desde la izquierda, la derecha o el centro, un régimen democrático en nuestro país. Sin embargo, y lo digo con preocupación, la noche ya hace tiempo que se debe venir. Muchas gracias. 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 Gracias.